Bien, nosotros ya estamos ubicados en el centro de convenciones del Hotel María Angola donde se está llevando a cabo esta expo maratón un día previo a la gran maratón Lima 42K toda la delegación de Hilo ya recibió sus polos ha recibido sus chips y sus números que lo identificarán nosotros vivamos esta gran fiesta deportiva desde Lima quien Hilo está bien representada ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado con el fuego! 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 ¡Cuidado con el fuego!